Orando con la mano en la Biblia Yo te pido mi vida que tú creas en mí Mis días sin ti están desiertos Todos mis pensamientos solo me hacen decir Si todo lo que hago es amarte Porque tú te alejas de mí Si todo lo que hago es pedirte que vuelvas a mí Jurando con la mano en la Biblia Yo te pido mi vida que tú creas en mí Yo te pido mi vida que tú creas en mí Jurando con la mano en la Biblia Yo te pido mi vida que tú creas en mí Mis días sin ti están desiertos Todos mis pensamientos solo me hacen decir Si todo lo que hago es amarte Porque tú te alejas de mí Si todo lo que hago es pedirte que vuelvas a mí Jurando con la mano en la Biblia Yo te pido mi vida que tú creas en mí Yo te pido mi vida que tú creas en mí Yo te pido mi vida que tú creas en mí No te alejes de mí No te alejes de mí No te alejes de mí Si todo lo que hago es tu amor Ajá.